La Nero Rancho Grande Como los que usa el ranchero Que los convierto de lana Que los acabo de cuero Vaya en el rancho grande Vaya donde vivía Vaya una rancherita Que alegre vivía Que alegre vivía Que alquilan cigarros No de cigarros y cerillas Que sigan a tus cosas Que tonto te llaman Ya te pide de promesar Y mucho menos te amore Que si te dan A la vaca Que dan lo que es con amores Vaya en el rancho grande Vaya donde vivía Vaya una rancherita Que alegre vivía Que alegre vivía Vaya que no el oído Cuando rechime la puerta Hay muertos que no hacen ruido Son mi gorra su pena Son mi gorra su pena